En recientes semanas hizo oficia la integración de Spider-Man al último juego de los Vengadores, por lo menos en PlayStation, quien tuvo la exclusividad del personaje un poco más ganando la partida a sus rivales. También se ha aclarado que se tratará de una especie de DLC que podría llegar en el primer tercio del próximo año partiendo de cero, es decir, se trataría de una versión totalmente independiente que nada tiene que ver con el juego de Insomniac. Y mientras esta nueva versión llega parece que es un buen momento para repasar algunas de las referencias que tenemos a los héroes de Marvel dentro de Spider-Man PS4. La escena de apertura del juego es maravillosa, adentrándonos a la vida diaria de Peter Parker. Como es una costumbre, el nacido en Queens suele ser un chico desordenado, teniendo infinidad de guiños a la historia del personaje en los cómics. En varios videos hemos hablado sobre todas las cosas que nos encontramos en la habitación de Peter, donde vemos muchas, pero muchas notas por todos lados. Si ponemos atención en una de ellas, logramos encontrar lo que podría ser una referencia a Tony Stark, el primer personaje en el que pensamos cuando leemos las iniciales T.S. Al parecer Tony ofreció un empleo de cualquier tipo a Peter, quien no le ha respondido. En este punto podríamos suponer que se trata de algo ligado a la ciencia, aunque también podríamos ir en dirección a Spider-Man. ¿Qué tal unirse a los Vengadores? Aquí es el momento perfecto para hacer volar nuestra imaginación un poco más. El nombre de Damage Control es bien conocido por los seguidores del personaje en su versión cinematográfica, ya que fue incluido durante Spider-Man Homecoming. En los cómics, esta empresa pocas veces es ligada a Spidey, ya que se encarga de limpiar los destrozos que hace el grupo de villanos. Porque bueno, salvar la ciudad no evita que los chicos hagan severos problemas en la ciudad. Nuevamente Tony Stark sale a relucir, pues es uno de los propietarios iniciales de la empresa en los cómics, haciéndonos pensar que en el universo del juego, como en el cine, se juegue con la misma idea. Una de las principales cosas que nos hizo pensar en el universo de Insomniac creado para Spider-Man y el nuevo desarrollado para el juego de los Vengadores, fue la empresa A&M, misma que tiene apenas algunas menciones y vistazos en Spider-Man PS4, pero parece ser el motor del juego de los héroes más poderosos del planeta. Por supuesto que todo viene de los cómics y la relación entre ambas empresas en los juegos es nula, ya que repito, se ha confirmado que se trata de universos diferentes. No obstante, deja de ser una linda referencia al universo de Marvel Comics en el juego del trepamuros, una que no todo el mundo logró identificar tan rápidamente. La ciudad creada para el juego es maravillosa, teniendo cientos de detalles que hacen que la experiencia sea mucho más grata para los jugadores, que pasamos horas explorándola. Desde los primeros gameplays liberados, dimos cuenta de edificios muy conocidos para los seguidores de Marvel, como por ejemplo el santuario de Doc Strange o la embajada de Wakanda, actualmente muy reconocidos por la gente por su ingreso en el cine en el universo cinematográfico de Marvel. En este juego solo son lindos guiños ya que no forman parte de la historia central, alejándose enteramente de Spider-Man, quien juega con sus palabras cuando pasa enfrente de estos edificios. Por supuesto que no hay mayor referencia que la Torre Stark, inclusive sin ser un seguidor de los cómics de Marvel es obvio que hoy en día todo el mundo lo conoce, no siendo necesario estar empapado de información para reconocerle. La torre es uno de los edificios más visitados por los jugadores que suelen llegar hasta lo más alto para después saltar en un intento por capturar la mejor fotografía. Es un hecho que el grupo de héroes existe en este universo, aunque no forzosamente quiere decir que les veremos en un futuro, enfocándose exclusivamente en Spider-Man y sus personajes de apoyo. También logramos dar cuenta del edificio Roxxon, otra empresa del universo de Marvel que va muy ligada con los Stark y el resto de héroes. No tenemos ni la menor idea si es que en algún futuro veremos a otro héroe de la baraja principal del editorial en este universo, pero es un hecho que todas las referencias a ellos en el juego son bien recibidas por nosotros. Dime qué opinas sobre todo esto, qué otro guiño agregarías al listado, cuál de todos estos es tu favorito, házmelo saber todo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus juegos, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!